O ganador, señoras y señores, sale el primer auto del mes de octubre en City Center y la ganadora o el ganador será... ¡Buenos los cupones! Vamos a ver, ¿de quién se trata? En este 3 de octubre, ya entrando en el 4, la señora María Leocata. María Leocata es la ganadora del ESMAR. Y me parece que ya apareció, ¿eh? Aplaudiendo a la ganadora. ¡Buenos los cupones! ¡Buenos los cupones! ¡Buenos los cupones! Buenas noches, María. Bueno, vamos a entregar la llave en este momento que la tiene uno de los gerentes de City Center, el señor José Rivera. Adelante, José, por favor. Va a entregar la llave, es hipólica, por supuesto. Aquí los dejamos. ¡Buenos los cupones! Tengan la llave juntos, ahí está la foto, por favor. Tenéla un ratito en alto, María. Llegó la hinchada. Felicidades ahí, a mirar. Pero me acuerdo, felicidades, que la disfruten muchísimo. Felicidades, María. Felicidades. Felicidades.